Desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2018 se llevará a cabo en el Museo de Bellas Artes de Caracas la segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Hasta la fecha, 20 artistas, 7 maestros invitados y 3 colectivos culturales venezolanos con 30 propuestas en las especialidades de arte textil, artes gráficas, cómics, escultura, fotografía, pintura, muralismo, videoarte y videoinstalación. A nivel internacional participarán Trinidad y Tobago, Palestina, Cuba, Sudáfrica, Ghana, Irak, Haití, Brasil, Surinam, Bahamas, Colombia, Bolivia, Guatemala, Uruguay, Argentina, Barbados, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guayana Francesa, Grecia, Irán, Kirguistán, México, Santo Tomé y Príncipe y Senegal. Esta segunda edición rendirá homenaje a Trinidad y Tobago, buscando enaltecer la diversidad cultural existente en el Caribe y la lucha que estos pueblos han librado desde la colonia. La segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, es un encuentro para el arte antiimperialista y antihegemónico en pro de construir un mundo posible desde la equidad y la justicia en confrontación con el poder imperial. El arte se encuentra en Venezuela.